Me diste, rompiste mi coraza, por ir de buenas me tratan mal y eso casi que me apesta Verás como el chiste al final acaba en amenaza y pasas de ser Tony Montana nada montada El que sepa de rap sabe que lo crujo, mi vida de ruina es tu puta vida de lujo Con las manos rojas y apestando a su chumino, porque no te mojas dijo y provoque un tsunami No me importa joder que me escuchen cuatro, yo hago rap en mi cuarto y me la suda tu fama ¿Tú que estás haciendo aparte de hablar en tu cuarto? A través de tu teclado mientras te trae la merienda Estoy con Dios invitándome a Blum, allí la hierba se cosecha y luego se regala Aquí la puta va de estrecha y luego se le caen las bragas, vivo en una pesadilla donde muera Haga lo que haga, también aprendo de mis errores y mis bros, esos que llevan meses y follan tus discos Esos que se tomen en un gorra quien sea, o esos que protejo hostias como Johnson's en el San Andreas Un pesa, invertebrados en la mesa, creías que lo había olvidado Sorpresa, mi arma pesa, su alma posa, es mi musa, una de ellas Quema y otro sol bautiza mis mañanas, Bella se ha cansado de bestia Vaya, ella se ha llevado los remos de mi barca, quizás hoy demasiado notas pa' su pentagrama Ayer un reino y hoy una cama deshecha, te di mi mundo y lo usaste según tu racha Escribo a fuego y solo el fuego al fuego tacha, de tanto riego hemos quemado la cosecha Ni te culpo ni te declaro inocente, era la luz de una farola intermitente La cual si brilla es un amarte hasta que duele, y si no brilla es otro jueves y no hablarte Y de llamarte y que no me lo cogieras, el tatuaje de tu nombre en mis ojeras El recipiente lacrimógeno y atmósfera, imágenes de ella junto a ese mierda No, no hay equilibrio en la cuerda, tocado y hundido en la miseria Giro de mi espiral enferma, pitido, pitido, la llamo y cuelga